La tarde de este viernes 29 de octubre, autoridades locales departamentales de la huracán Recinto Las Minas, además la comunidad estudiantil, celebraron con mucha alegría los 27 años de fundación de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales y los 34 años de la promulgación de la Ley de Autonomía. Tenemos una matrícula histórica de 1.568 estudiantes, superior en 17% respecto al año 2020. Cabe destacar que desde el 2005 se han titulado 3.023 estudiantes en 16 carreras que oferta la universidad. Tenemos indicadores de avance del 3% de académicos con doctorado. El 75% del personal que hace docencia tiene un nivel de máster. Se alcanzan retenciones históricas de un 87.48%. Y nos posicionamos nuevamente entre las 10 mejores universidades del CNU, destacándonos en el seco lugar. Contamos con un centro de innovación para promover economías creativas a nivel regional y nacional. De esto, hemos logrado los mejores lugares a nivel nacional e internacional. Y los principales protagonistas son nuestros estudiantes, el cual nos sentimos muy orgullosos de ellos. Participamos en jacatón, en el rally latinoamericano, en la Olimpiada Robótica, entre otros. Iniciamos con dos convenios en el 2005. Ahora contamos con 34 convenios, entre estas con las empresas privadas, con las instituciones gubernamentales y con los gobiernos territoriales indígenas. Aperturamos la universidad en el campo, en Prinsapolca, para pueblos indígenas, Miquito, en coordinación con el MINED, Alcaldía, Gobierno Regional, ofertando carreras educativas en docencia primaria y secundaria, contribuyendo de esta manera al Plan Nacional de Educación. Estamos ahora mismo en proceso de apertura de una nueva universidad en el campo para pueblos indígenas mayandas, que los vamos a aperturar en bonanza como respuesta a las demandas que Huracán identifica para fortalecer los pueblos indígenas. Durante el acto se le hizo entrega de reconocimiento a los mejores estudiantes del primer semestre electivo de Huracán Recinto Las Minas. Además, los representantes del área de deporte y del gobierno estudiantil realizaron entrega de trofeos y medallas a los equipos ganadores de la jornada deportiva estudiantil que se hizo en honor a estos aniversarios. Uno de los mayores frutos de la autonomía es el hecho de haber constituido la Universidad Huracán. Y no es un eslogan cuando se dice uno de los mejores hijos o hijas de la autonomía. Es el hecho que hoy tengamos a esta universidad tan prestigiosa, esta universidad que se ha venido consolidando, que ha venido creciendo en el tiempo y de la cual nos sentimos inmensamente orgullosos. Cuando digo nos sentimos, nos referimos al gobierno, nos referimos a las familias de la Costa Caribe. Huracán para nosotros significa una enorme fortaleza en ese proceso de cambio que hemos venido desarrollando en estos años. 27 años contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la educación universitaria con calidad en el recinto Las Minas, semillas que han sido sembradas y que su cosecha dará frutos por generación. Para Rustv, Neylin Calderón.